Hola a todos, hoy os traigo un maratón de lectura y vamos con el vídeo. No sé si va a ser de 24-48 horas, empiezo hoy viernes día 10 a las 9, son ahora las 9 menos 5 de la noche y bueno, quiero hacer este maratón porque me quedan muchas tandas todavía pendientes y la semana que viene es el Celsius que son del 14 al 18 y como voy a ir a trabajar por las mañanas y de tarde y de Celsius y sábado por el día, todo el día, pues bueno, me va a quedar bastante poco tiempo y quería adelantar, ponerme el día con tandas esta semana y leer bastante si puedo de las que viene para ahorrar un poco de tiempo. Voy a empezar con Sangre de mi sangre de Rebeca Tavales, que no me queda mucho de la tanda, por la página 178 y me queda hasta la 216 que son unas 40 páginas, no llega y seguramente no sé si os traeré actualización cuando haya terminado esta tanda o antes de irme a dormir, aún no lo sé. Pero bueno, nos vemos en el siguiente clip. Como veis, ya me he cambiado, ya me he puesto el pijama porque son las 11 menos 25 de la noche, creo que se ve más o menos ahí. Ya me he terminado la tanda que correspondía de Sangre de mi sangre, que me ha gustado bastante, está bastante interesante, que hay alguna cosilla que me falla y no acabo de entender, pero poder entenderlo en algún momento. Y también me he leído la tanda de la voz de Amunet, que me quedan nada, 63 páginas, que no sé si lo comenté en algún vídeo o no. Pero me está gustando más la historia del pasado de Amunet que la del supuesto presente, por así decirlo, aunque es de 1799. Pero bueno, como os digo, no me queda nada y no sé si aguantaré sin terminármelo. Bueno, os veo en la próxima actualización. Bueno, son las 11.25 de la noche, creo que lo podéis ver ahí. Y me he terminado un libro, lo que os decía en la anterior tanda, que no sabía si me iba a poder retener de no terminar el libro, de que me faltaban muchísimas páginas. Si veis que me parezco calva, no es así, ya lo he visto en más chicas y más redes, es que llevo el pelo atado y parece que me llevo más atrás, pero realmente lo llevo atado. Lo que os decía, que no solo por que os cuento esto. Lo que os decía, que no sabía si me podía aguantar las ganas de terminar de leerlo y me lo he terminado. Me ha encantado, aunque sí cabe decir que me ha gustado más la historia del pasado de Amunet, de cuando estaba en vida, por así decirlo, que la historia de su supuesto presente, de finales del siglo XVIII, exactamente último año, de 1799. No sé por qué, quizás por llamarme más la atención de cuando ella estaba en vida. Pero es un libro que me ha encantado y ahora mismo no sé si aguantaré leyendo un poquito más para ver si aguanto otra tanda o si ya me iré a dormir en breves. Bueno, lo veréis en el siguiente clip. Bueno, son las dos y media, no he actualizado antes, pero me he terminado dos libros, me he saltado totalmente las tandas de ellos. Uno es Sangre de mi sangre, de Rebeca Tavales, que hasta es un libro que tenía desde como hacía un año, año y pico. Me ha gustado bastante, he notado ahí un fallo. No os voy a contar más porque ya lo veréis en el LAPAP y en la review que seguramente haré. Pero os digo, entretenido pero sin más. También me he terminado de Haid de Lozano, que este lo tenía justo hace un año, que me hice con el Adena Celsius, que además lo tengo firmado por el autor y ya tocaba leerlo. Me ha encantado, se está convirtiendo en uno de mis escritores favoritos y seguramente me haré más con más libros de él. Todavía estoy leyendo otro. Y bueno, ahora ya seguramente creo que me pondré con las tandas a ver si consigo ponerme al día. Son las 7 menos 10 de la tarde, ahí lo podéis ver. He leído poquito, he leído la mitad de una tanda de Edgar Allan Poe, que estoy leyendo con una chica dos historias a la semana. Y una de las que era para esta semana es el escarabajo de oro, que lo he leído en esta edición. Que tiene, a ver si os lo puedo decir, cuántas páginas tiene. A ver, pues son todas estas, que son unas 37, 38 páginas. Y he leído también, os dejaré la captura de la portada por aquí, si me acuerdo. De la mitad de una tanda, de la maldición de los Luján, o Luján creo que es. Dejadme que lo busque y así os lo puedo enseñar mejor. Sí, la maldición de los Luján. Mirad la portada, a ver si me carga bien. Así os lo puedo enseñar y así. En vez de poner la portada es esta, que es la maldición de los Luján, de Vital de Luna. Que yo os digo, más o menos la mitad de la tanda. Y bueno, quería leer ahora, quería terminar de leer ahora esta mitad de la tanda. Y la otra historia de Edgar Allan Poe. Que a ver si la encuentro, yo os digo el título. Yo os digo más o menos cuántas páginas serían. Sería el barril de amontillado. A ver, que la busco, porque no las estamos leyendo en orden. Las estamos leyendo por una edición que tiene la chica. A ver, el retrato de amontillado. Si lo encuentro, eh. A ver, es el que no lo tengo aquí. No, pues no lo tengo aquí en este libro. Tengo que buscarlo. A ver dónde lo tendría para poder leerlo. Pero bueno, no será difícil de buscar. Y bueno, os veo ya en la siguiente actualización. Bueno, ya son las ocho y media de la tarde. Creo que hoy lo podéis ver más o menos bien. Al final voy a hacer cuarenta y ocho horas. Pero bueno, quería actualizaros un poco por aquí. Que ya me leí el barril del amontillado. Que era el que no encontré en el libro. Pero bueno, lo encontré gratuito en Amazon. Con lo cual ya me lo leí. Y me he leído también la tanda de... Os diré exactamente ahora el título. Y os enseño la portada por aquí. A ver, que es la máscara del asesino de Jorge Martín. Podéis ver la portada. Que me tocaba empezarlo esta semana. No cuente el final, por favor. Me tocaba empezar la tanda para esta semana. Tanda y libro. Y bueno, pues ya me quedan... A ver cuántas tantas me quedan bien. No creo que me quedan muchas. Me quedan nueve tandas. Con lo cual lo conseguiré. Ya que ya llevo, si no me equivoco, cinco. Pero bueno, también es que he terminado varios libros y demás. Y bueno, nos vemos en la próxima actualización. Son las once y dieciocho de la noche. Creo que lo podéis ver ahí. Me he leído otras dos tandas. Por una parte me he leído la del abrazo del monstruo. De Félix J. Palma. Que está bastante interesante. Se ha puesto en un momento en el que no sabemos quién está perdiendo la cabeza. Y quién está de acuerdo todavía. Como veis, no me queda mucho. Creo que quedan del libro unas 160 páginas. No nos queda nada. Y bueno, he leído la tanda del visitante, de Stephen King. Ahí lo podéis ver. Que nada, todavía vamos. Llevaremos que un tercio del libro o algo así. Vamos por la página 206. Es decir que ya me va quedando menos tandas. Me quedan siete tandas. Que espero y seguro que llevaré mañana. Porque hoy no sé si le doy algo más ya siendo la hora que es. Seguramente empiece alguna tanda. Pero no creo que me dé tiempo terminarla antes de irme a dormir. Y bueno, nos vemos en el siguiente clip. Son las once y media casi de la mañana del domingo. Y lo podéis ver. He le molonado un poco. No he leído nada desde la última actualización. Y además me he levantado bastante tarde. Como a las diez y media o así. Pero bueno, lo bueno es que se han retrasado dos tandas. Con lo cual, en vez de tener catorce en total, tengo doce ahora mismo. Ya leí siete, como pudisteis ver en las anteriores actualizaciones y en esta. Con lo cual me quedarían cinco. Lo primero que voy a leer va a ser Cazadores de sombras de los orígenes. El tomo número tres de Princesa Mecánica. Que no sé cuántas páginas tiene. Bueno, unas cuarenta y tres, cuarenta y cuatro páginas. Y bueno, os veo en la siguiente actualización. Bueno, son las doce y cuarta, doce y dieciséis. Me veis aún todavía en quejando porque estoy en casa así tranquila. Ya he terminado la tanda de la Princesa Mecánica. De Cazadores de sombras de los orígenes. Que vamos por la página noventa y siete. Me ha encantado. Pasa una cosa que da mucha penita. Pero bueno, vamos avanzando a ver qué tal. Ahora la tanda que voy a leer es la de Helter Skelter. La de la familia Manson. Que bueno, vamos más o menos por la mitad. A ver qué tal. Bueno, son las dos y veinticuatro. Ya me he terminado de leer la tanda de Helter Skelter. Que por fin hemos empezado con el juicio. Terminaron las investigaciones y llevamos al medio de la cuestión. Que llevamos ya quinientas cuatro páginas. Más de la mitad. Que tiene setecientas ochenta y cuatro. Ya no va quedando nada. Y también me he leído la tanda de una canción San Baje de Victoria Schwab. A ver si os puedo poner lo que es la portada del libro. Que lo tengo aquí. Es que me caiga bien. Esta sería la portada. Me he leído esas dos tandas. Me quedarían por leer la de donde surgen las dudas. Me quedaría esta por leer. Que nada, son unas cincuenta y cinco páginas. Más o menos. Cincuenta, cincuenta y cinco. Y me quedaría por leer la de la semana pasada de Consumat Unes. Porque la de esta semana la hemos retrasado. Así que a ver que tal. Ya os veo la siguiente actualización. Bueno, son las diecisiete cincuenta y siete. Creo que lo podéis ver bien ahí. No he leído mucho. Pero he avanzado algo con la tanda que tengo de donde surgen las sombras. No he avanzado mucho. Creo que he leído como unas quince páginas o así. Aún tengo que leer como otras treinta. Lo que sí he avanzado es con un libro que estoy leyendo por tandas. Pero estoy avanzando de la siguiente. Y me lo estoy casi terminando. Que es La maldición de los Luján. Creo que ahí lo podéis ver más o menos. Y lo tengo casi terminado. Nos pondré por aquí en algún lado de la pantalla como voy. Y bueno, nos vemos en la siguiente actualización. A ver, ya me he duchado de todo. Se me ve un poco el pelo húmedo. Son las veintiuno treinta y siete. Y acabé a las nueve para hacer cuarenta y ocho horas justas. Terminé, no sé si os lo dije, La maldición de los Luján. Que me faltaba poco por acabarlo y lo terminé. También me leí la tanda de donde surgen las sombras. Que bueno, ya vamos casi por la mitad. Si me equivoco. A ver cuántas páginas tiene esto. Tiene doscientos cuarenta y uno. Y vamos por la ciento diez. Un poquito menos de la mitad. Que está muy interesante. Y también me leí la tanda de esta semana de... Lo veis ahí con Sumatunest. Que nada, leímos hasta la ciento ochenta y uno. Nos queda bastante. Pero bueno, he conseguido mi objetivo. Que era poder leerme todas las tandas pendientes para esta semana. Así que genial. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Como siempre, espero que os haya gustado. Que le deis a me gusta. Suscribáis a mi canal. Y lo compartáis en todas vuestras redes sociales. Y muchísimas gracias por estar ahí.